Tu niño orgullosa, oh además, tu débil hermosura, piensa que en el fondo de la fosa, nos traemos la misma destitura. ¡Eh, eh! Tu niño orgullosa, oh además, tu débil hermosura, piensa que en el fondo, en el fondo de la fosa, nos traemos la misma destitura. Si tu me odias, quedaré yo convencido, de que mi mamá se jure con mi existencia, pero no es presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo te odia lo que vino. Si tu me odias, quedaré yo convencido, de que mi mamá se jure con mi existencia,